Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Paloma Quintana, Nutrición con Q en las redes sociales, que estoy seguro de que ya la conocéis. Que en la primera parte vimos cómo superar algunos obstáculos del entorno cuando iniciamos un cambio de hábito, sobre todo en la alimentación. Y en esta segunda parte vamos a ver cómo solucionar otros obstáculos, como puede ser la vergüenza que tiene mucha gente cuando se apunta al gimnasio, sobre todo en el caso de las mujeres, a meterse en la sala de pesas, etc. También hablamos sobre los principales cambios pequeños que podemos llevar a cabo al comenzar un cambio de hábito y cómo hacerlo. Por ejemplo, si comen mucho pan, pues cómo podemos ir reduciéndolo y ese tipo de cosas. Y también sobre las principales cuestiones que debería conocer una persona que se va a iniciar en el mundo del fitness, en un plano un poco más de lo estético y cómo debería afrontarla y saber si de verdad le merece la pena empezar en ese mundillo o no. Antes de empezar con el vídeo, haced un llamamiento a nuestro patrocinador. Uno de ellos es ManaFood, que lo que hace es prepararte tu dieta y te la trae preparada a casa todas las semanas para que no tengas ni que cocinar, ni que limpiar, ni que hacer la compra. Y tenéis un 10% de descuento en su página, que dejaré en la descripción, si utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas, y además un 5% de descuento en el resto de las compras. De esta forma lo que vais a hacer es además apoyar mi proyecto. Por otra parte, tenemos también a AudioFit, que sube contenido muy parecido al que ofrezco yo y lo que hace es básicamente darte cursos sobre diferentes temáticas con los mayores profesionales de nutrición, entrenamiento, etc. y lo hace en formato audio, es decir, que podéis ir en el autobús mientras está paseando y aprendiendo. Y podéis tener el primer mes gratis si utilizáis el enlace que voy a dejar en la descripción y además de esta forma también estáis apoyando mi proyecto. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Y hablando también de obstáculos, ya vamos a pasar, en vez de tan centrado en la dieta, cuando empezamos en el gimnasio. Y el primer obstáculo que me encuentro, que mucha gente tiene miedo a apuntarse al gimnasio porque les da vergüenza llegar allí y que la gente vea que a lo mejor no tienen ni idea el primer día o que no son capaces de levantar apenas peso, ¿cómo solucionaría ese problema? Yo en esos casos recomendaría, si de verdad está en esa situación la persona, que, bueno, antes de todo eso, si ya se ha apuntado al gimnasio, o sea, bienvenido sea, yo siempre recomiendo aumentar la actividad antes que empezar a entrenar porque no me gustaría que fuese así, pero lo es cuando alguien empieza por apuntarse al gimnasio y está en esa situación que me describen, lo termina dejando y como que ya le pone como doble cruz, ¿no? Si antes tenía el gimnasio en la cruz, ahora tiene doble cruz. Porque yo me apunté al gimnasio y no me fue bien y no iba, ¿no? En ese sentido. Primero recomiendo que se aumente la actividad. Y si ya estás en el gimnasio y te sientes de verdad perdido, estás perdiendo el tiempo y el dinero, recomiendo que las personas se busquen, un entrenador personal, un asesor, aunque le planifiquen el entrenamiento online, alguien que le llene sentido. Yo muchas veces le he dicho a mis pacientes que dejen de venir a consulta si el problema es económico y que como ya han mejorado su alimentación un poco y sigan un poquito con lo que tenemos planificado, inviertan en aprender a entrenar. Porque yo sí que considero que mucha gente entra al gimnasio perdido y al igual que le digo a la gente cuando quiere hacer un cambio físico pues más ambicioso, necesita a alguien que te planifique y que te ayude a organizar tu alimentación porque el entorno no está como para que te la organices tú solo ni como tú estás. Igual lo veo cuando la gente va al gimnasio sin una planificación para hacer nada, ¿no? Búscate un entrenador. No suelo recomendar que la gente vaya a clases colectivas pero tengo que reconocer que muchas veces son las actividades que fidelizan a ir al gimnasio a los pacientes. Entonces, si no se va a recibir el asesoramiento de alguien que te enseñe de verdad a entrenar, les dejo muy claro que eso no es entrenar pero sí es crearte una rutina para ir al gimnasio. Si a alguien le motiva ir a la clase de zumba, ir a la clase de body algo, combat o lo que sea y se va a planificar para ir tres días al gimnasio, a mí me parece más importante que esa persona se ponga tres días el chándal y entre tres días por la puerta del gimnasio para una vez que ha pasado un mesecito así ya le habré buscado yo quizás, que lo hago a veces, el entrenador que yo creo que va a ir más en la línea de ese paciente. Yo a veces que es verdad que lo busco y lo recomiendo. También conozco un poco la especialidad de cada uno, el paciente o la adherencia que puede tener con otro entrenador. Pero sí que creo que, y cuando hablo de entrenador, no hablo de que le pregunte al monitor del gimnasio para que te dé un papel, que esto hay que dejarlo claro por si a alguien que no escucha le ha pasado y piensa que, yo lo siento, creerán que está muy bien organizado así, pero que alguien te suelte un papel, una hojita de estas que hay en las cadenas de gimnasio hoy día para que tú sigas eso durante un mes y más explicación para alguien que no haya entrenado en su vida, pues también lo veo a veces una pérdida de tiempo. La gente necesita aprender a entrenar y debe tomárselo, como yo recomiendo que se tomen las consultas en nutrición, como una forma de aprendizaje y que esto no es tres meses, que yo quiero que salgas de aquí casi con lo que yo he aprendido en diez años y que sepas tú organizar tu alimentación, pues si vas a estar tres meses con un entrenador, exprímelo y aprende de verdad, pregúntale, aprende a hacer ejercicios, pregúntale luego cuando tú estés solo qué tipo de ejercicios son los más importantes, si debes salir a correr, si no, cómo lo complementas y aprende, porque al final eso es invertir en tu calidad de vida para siempre. Claro. Y ya ha hablado un poco del tema de, por ejemplo, en las mujeres se ve mucho lo de que quieren ir a clases colectivas, que si al spinning, a zumba, lo que sea, y ya hemos visto que es mejor entrenar con pesas, que no se van a poner como hombres, etcétera. Pero otro obstáculo que veo que sienten las mujeres es que a la hora de meterse en la sala de pesas se sienten como que todos los hombres van a estar mirándola, como que le van a acosar, por así decirlo, que se sienten observadas y creo que esto también es un limitante. ¿Cómo solucionarías en este caso? A ver, no quiero que parezca que no comprendo a la mujer en ese sentido, pero se da, se da en algunos gimnasios, lo he visto, lo he vivido, pero yo creo que eso está un poquito exagerado. Es decir, lo que hablábamos antes del cómo esto estás percibiendo, qué te miran y qué te hacen, cómo te hacen sentir. Realmente, no creo que sea a ese nivel. Es decir, yo he estado en muchos gimnasios trabajando, entrenando, y sí que animaría a las mujeres, primero, a que, como decíamos también, vayan a lo suyo, vayan a entrenar y vayan focalizadas en el ejercicio que le tocan, que tampoco se hagan las ofendidas porque nadie, sea hombre o mujer, le ofrezca ayuda, que también, sé que me estoy metiendo en, puede que me ataquen las mujeres en este sentido, pero yo creo que nos estamos haciendo como las, un poco las víctimas en ese sentido y es que, es que yo voy a la sala de pesas de los chicos y me miran y me hacen, bueno, mira, te miran porque la naturaleza humana es así y el sábado por la noche te encantan que te miren y ahora sábado por la mañana no te gusta que te miren en el gimnasio. Hay que ser un poquito, pues, realista en todo esto y también, pues, si tú vas al gimnasio de buena mañana donde tú estás un poco aburrido ahí entre serie y serie con tu top fucsia y los leggings enseñando los cachetes, pues, obviamente, si eres atractiva, te mira la gente, pero es que puede que te mire hasta yo porque me gusta el conjunto que te has puesto. Entonces, no me vengas de ofendida y lo utilices como excusa para no entrenar o atacar el entorno del gimnasio. Como digo, se puede dar. si de verdad fuera una situación molesta, pues, yo anigo a la mujer a que vaya, hable lo que decimos de la comunicación y lo exprese. Pero, creo que eso está exagerado y que, por supuesto, somos humanos todos y realmente, igual, si hay, ya te digo, no tiene por qué ser una, no tiene por qué tener una, un matiz sexual, pero igualmente, yo puedo mirar a un chico porque, bueno, bien porque haya parecido atractivo, porque me esté fijando en la técnica del ejercicio o igual te están mirando a ti que eres chica por eso, ¿no? Y tampoco sentirme ofendida porque me ofrezcan ayuda. Que ya estoy diciendo que hay salvedades y evidentemente siempre puede haber, que suelen ser chicos, eso sí, pues, que esté un poquito abusando, que incluso pueda estar molestando y aprovechándose de la situación. Pero francamente, de verdad, que eso se ha magnificado y que no te estoy hablando desde el desconocimiento, ¿eh? Que he estado en muchas salas de entrenamiento y en muchos gimnasios, gimnasios más de barrio, cadenas de gimnasio más grandes, con más gente, con menos gente, salas de crossfit y nadie me ha hecho sentir incómoda en ese sentido. Entonces, pues, bueno, no utilizarlo como excusa ni magnificar nosotras mismas la situación y si de verdad se diera, pues, de verdad, eso sí, hablar con la persona o emitir una queja o algo de eso, pero no nos excusemos en ese tipo de cosas o realmente si no quieres que te miren porque va llamativa, pues, pues, no vaya llamativa, es decir, pero igualmente le diría a los chicos, ¿no? Lo que pasa es que por cuestiones culturales un chico no se suele sentir mal por estar observado, pero igualmente va en llamativo o alguien puede cuidar más o menos su estética a la hora de ir al gimnasio, entonces, pues, si te ha maquillado y te ha vestido bien porque eso también refuerza la autoestima, ojo, no critico que ni las chicas ni los chicos vayan hacia el gimnasio y yo animo a que la gente vaya con vestuario que si les motiva a entrenar, pues, más arreglada, yo lo defiendo totalmente, pero si alguien te ha mirado porque, bueno, porque puede ir más llamativa o más atractiva, no creo que haya mayor problema en eso. Vale, al final que es algo natural y que no tenemos que utilizarlo como excusa, es como decir que no voy a hacer dieta porque paso hambre, va a pasar hambre sí o sí. Va a pasar hambre sí o sí. Y a lo mejor esto que me estás comentando sí se podría dar más, ¿no?, antiguamente y se ha utilizado ya, se ha extrapolado un poquito a la actualidad donde yo veo cada vez más afortunadamente chicas entrenando en la sala de pesas y haciendo press y haciendo diferentes ejercicios con pesas y no pasa nada. Obviamente te van a mirar, yo también miro a las chicas, a los chicos y a todo, a veces porque tienen la vista perdida, pero no hay que hacerse el ofendido o la ofendida. Y espero que cada vez haya más chicas y más chicos entrenando. Y para acabar con este bloque, digamos, ¿qué consejos le daría especialmente a una chica que quiere empezar a entrenar? Pues bueno, igualmente que si nunca ha entrenado, en lo que hablábamos antes, hay muchos niveles, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de una chica que no ha entrenado nunca, que nunca ha hecho ejercicio, igual que te decía antes, si de verdad quiere empezar por lo que va a tener más valor, que busque un buen entrenador personal y si cree que le sirve una planificación online, pues online, si cree que se va a sentir más beneficiada porque presenta lesiones o porque de verdad no tiene ni idea de entrenamiento, bueno, contar con un entrenador que entrene de forma puntual o todos los días con ella y aprenda de verdad ese entrenamiento. Y si cree que ese paso no es el primero que le apetece dar, yo soy la primera que, repito, especificando que no me cuenta como en entrenamiento una clase colectiva, si cree que la parte de, bueno, que viene bien del ejercicio por la desconexión, pues por el crear el hábito. Si cree que de verdad le apetece ir a una clase colectiva que le ha llamado la atención y le gusta, lo recomiendo 100% que empiece por ahí porque lo que busco, al igual que con la comida saludable, lo que hemos hablado de crear emociones positivas en torno a ese tipo de alimentación, yo busco crear emociones positivas también en torno al entrar al gimnasio, al hacer ejercicio. Entonces, si te lo has pasado muy bien en una clase colectiva o te ha hecho sentir bien, realmente te estoy creando adherencia al entrenamiento. Siempre insistiendo en que, al principio, no se magnifique lo que yo estoy haciendo en el gimnasio. ¿Por qué? Porque cuando, sobre todo, cuando empezamos con clases colectivas, en nuestra mente es que hemos entrenado cuatro días a la semana y no has entrenado cuatro días a la semana. He hecho un día zumba, un día body balance y dos días de body combat. Es decir, has aumentado tu actividad y te has movido un poco más. Realmente, a lo mejor sí que has tenido algo de estímulo porque venías del sofá, pero al cabo de un mes eso no tiene apenas efecto a nivel de lo que hablamos de entrenamiento real y de masa muscular. Pero oye, que si lo quieres seguir manteniendo aparte de tu entrenamiento porque te divierte, bienvenido sea. Pero que nunca sustituya al entrenamiento de verdad. Claro, al final, en las clases es muy difícil aplicar el principio de sobrecarga progresiva que es lo que te va a hacer seguir avanzando una vez llegues a cierto punto. Y hablando de sobrecarga progresiva, antes has comentado algo parecido a la sobrecarga progresiva pero en el caso de la dieta que es el tema de que es de empezar por los esfuerzos más mínimos. Por ejemplo, si no te gustan los postres, pues cuando sales dejad de pedir un postre dulce y ese tipo de cosas y me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son este tipo de cambios que más a menudo te encuentras en el sentido de a lo mejor reducir el pan, dejar de comer postres, este tipo de cosas. Los cambios que más me encuentro son los que yo recomiendo ir haciendo a modo de estrategia. ¿Y cómo resolverlos? Pues sí, yo veo un problema real en el tema del pan. Entonces, si es algo que en muchas ocasiones si considero que no representa un problema para la persona, muchos pacientes míos saben que a lo largo de toda su trayectoria igual han estado un año viniendo a consulta y nunca han dejado de consumir pan. Pero cuando yo percibo que es la mayoría que este supone un problema en los hábitos en general de alimentación y que además es un alimento que aumenta la ingesta en general, sí que es algo que me planteo a dejar de consumir. En muchas ocasiones, aunque pueda pensar la gente que el pan del desayuno cuesta y tal, lo que más cuesta es el pan, por ejemplo, que acompaña a la cena. ¿Por qué? Porque sabemos que la cena está rodeada de una serie de emociones de final del día en la que se busca compensar con la alimentación y sí que ese esfuerzo del que estábamos hablando puede resultar más costoso la cena. Entonces, planifico una cena en la que sí que haya más alimentos que le gustan al paciente. El ejemplo del pan sería muy claro y luego está el del desayuno. ¿Qué quiero decir? Que el desayuno suele ser la comida que más cuesta cambiar en las personas y luego, primero, la que más impacto puede tener en el cambio de hábito y la que realmente peor está haciendo la población. Entonces, yo cambiar el desayuno de las personas es algo que me planteo cuando hay un cambio de hábito y sí que es cierto que no es de lo primero que intento porque suele haber más resistencia al cambio en el desayuno. Entonces, empiezo a proponer desayunos diferentes cuando el fin de semana, entre semana, desayunos incluyendo alimentos que gusten, que sean diferentes a lo que se está consumiendo, en definitiva, tratando de reducir la carga glucémica en general o el consumir alimentos como decimos, pues más palatable, ultraprocesado en el desayuno, para mí, es básico. Y la explicación es muy sencilla, ¿no? Si tú te has levantado y porque tienes además el cortisol y la mala leche por las nubes porque has madrugado, porque no has dormido bien y porque quieres ya coger algo que te calme ese estado, pues vas a por galletas o a por pan que termina siendo como bollería, untarle algo o peor, no me lo tomo y ya luego en el trabajo compro algo de la bollería de la cafetería o algo así. Ese cambio va a tener muchísima influencia en el estilo de vida en general porque normalmente las personas no hacen mal la comida central del día, la de mediodía, en España. Yo en Granada no tanto, pero aquí en Valencia sí tengo muchas personas que comen fuera de casa o en cantinas del trabajo y no veo malas opciones en ese sentido. Encima las raciones son muy reducidas, el problema de la cantidad tampoco está ahí, pero ahí suele haber platos de cuchara, que sí, macarrones un día también, pero no suele ser el problema de la alimentación de las personas, son lo que va sumando la persona alrededor de todo eso. Pero tendríamos como pequeño cambio el pan, limitarlo o proponerlo, eliminarlo de nuestra alimentación si consideramos que no supone un problema a la ingesta total, también depende de las circunstancias de cada uno, mejorar el desayuno, el tercer punto y muy importante que lo hemos tratado ya que fueron más extendidas sería nuestra actitud ante las comidas sociales y el entorno. Para mí eso es clave porque tenemos nuestra mente que tenemos una comida puntual o una comida de Navidad, pero la realidad es que si unimos Navidad, vacaciones de verano, aquí falla, Semana Santa en Andalucía, puente del no sé qué, cumpleaños, comida de empresa, sábado, domingo y viernes por la noche hagamos cuenta de cuántas comidas sociales hay o de cuántas exposiciones a un entorno que no es el que supuestamente hemos controlado en nuestra casa. Entonces, para mí es muy importante trabajar y que la persona mejore con los consejos que hemos dado es el enfrentarse con decisiones personales propias de hoy, como la pizza que hayamos dicho, hoy decido no tomar un postre hoy sí, a esas situaciones sociales. Y otro punto muy importante que sería el cuarto que yo recomendaría a una persona que quiera mejorar su estilo de vida, perdón, voy a decir dos y así nos quedan cinco. El cuarto sería la planificación. Es decir, igual que te tocan tres series de pecho y tienes que ir al gimnasio a las seis y media y a las siete y media estar duchando y tal, hay que planificar cuándo voy a comprar para comprar de forma relajada y consciente, llevar los alimentos a mi casa, organizarlo, organizar mi menú, eso tiene que estar planificado, eso tiene que ser una parte de nuestra vida a la que dediquemos tiempo. Si no, todo esto que hemos hablado en torno a la alimentación y el entrenamiento no tiene sentido si tú no tienes planificado cuándo vas a ir a comprar, cuándo vas a cocinar, cuánto tiempo tienes para comer y cómo vas a distribuir las comidas. Te puedo haber recomendado que hagas seis, pero es que igual eso no va contigo. Tú tienes que tener planificado que tus comidas las tienes que meter en tres, porque es lo que más eficiente te va a resultar. Tienes que tener planificado que el sábado por la tarde es el único día de la semana que tú puedes comprar tranquilamente y el domingo el único día que puedes cocinar tranquilamente y eso tiene que estar planificado. Si no, de verdad, que todo lo demás no sirve. Si no, vas a estar improvisando toda la semana y lo de la compra es muy importante porque la exposición a alimentos que no son los que quiero que consumas va a ser mayor. Si tú vas como un loco cae algo y como igual que cae algo se te ha olvidado que te dije que compraras verduras y concretamente calabacín porque se me ha ocurrido o calabaza que está de temporada. Ay, ya no tengo calabaza. Ay, pero es que tampoco tengo esto. Bueno, pero compré por si acaso hamburguesas congeladas y pistos del no sé y lo haces porque no has tenido planificada la compra y al final el entorno, ese entorno que tenemos que cuidar te lo has liado. Y por último que va al lado lo que te he dicho el quinto consejo que yo daría a las personas es que tienen que salir de las zonas de confort que hemos creado en torno al no cocinar. Yo soy la primera que no he cocinado en mi vida o no se me ha dado bien o así me han tenido encasillada y descubrí hace unos años lo descubrí hace más pero digo hace un año decidí hacer más hincapié en aumentar mis conocimientos en cocina y en transmitirlo a los pacientes y yo me caracterizo por dar consejos muy eficientes en cocina. Es decir, yo no soy chef la gente sabrá que yo no publico recetas complejas ni pretendo hacerte una receta maravillosa para eso hay gente estupenda chef de profesión yo no, yo doy herramientas muy prácticas pero eso también es cocina. Entonces cuanto más salga de la comodidad del no cocinar y digas pues mira la verdad es que no tengo dos horas para hacerme el guiso este maravilloso pero resulta que aquí en esta olla lo he hecho todo pum 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 y con el truquito de ponerle un poquito de cúrcuma y no sé menudo guiso me ha quedado para tres días de la semana ser eficiente en la cocina si no te lo estás poniendo difícil como de verdad no tengas estrategias para cocinar y medio lo disfrutes no hay nada que hacer en el mantenimiento de los hábitos de alimentación saludable muy de acuerdo porque eso va a dar variabilidad y al final entonces en resumen serían los cinco consejos que das y lo que más te encuentras reducir el pan totalmente mejorar el desayuno mejorar el desayuno o cambiarlo podríamos meter en lo de mejorar el desayuno recordar a la gente reducir el pan que lo sepa la población que come mucho mejorar el desayuno y ahí metería que no lo hemos explicado incluir proteína de calidad en el desayuno es lo que más falla de hecho exacto habíamos dicho como tercero mejorar la relación con el entorno con tu entorno y con las decisiones que tú tomas en comidas sociales planificación y cocina vale y por ejemplo en el caso de reducir el pan propones alguna opción para sustituirlo o directamente dejate comer pan y no meter nada a cambiar pues diría depende porque hay veces que no te creas que es tan beneficioso buscar un sustituto del pan porque ya en nuestra mente como ese pan es mejor pues me doy me doy licencia ya sabemos ya en términos ya de de composición de alimentos que no hay tanta diferencia entre términos fisiológicos no hay tanta digo ojo tanta diferencia entre el pan blanco y el pan integral entonces por dos motivos te va a estar tomando adicusto el pan integral y no te voy a a dar esa parte de bueno de tomar un alimento que te guste o en el opuesto que te guste muchísimo y como ya es un pan de un cereal mejor o integral lo demás a madre victoria vas a comerte las cinco barras pues prefiero que comas el pan que tuvieras costumbre y punto ahora bien si es cierto que un primer paso puede ser buscar un pan de mejor calidad pero eso es a veces una utopía hay veces que yo le diría a la gente bueno en Granada hay buenos sitios de pan y si que yo conozco por aquí ciertos hornos que bueno te van a vender un pan que si es de grano entero que tiene una fermentación lenta que ya sabemos que eso es lo que va a otorgar al pan pues menos sustancias nocivas y ciertos beneficios y que si hay en el mercado que si el nuevo etiquetado y tal algunos panes que tienen un porcentaje muy alto de harina integral pero al final la gente sigue confundida con eso y ha sido muy reciente que me he dado cuenta que que al final la gente ve el integral y se lo compra pero eso resulta que es de molde y tal y lo que estamos haciendo es darle muchas vueltas quiero esto que me gusta me lo quiero comer y quiero comer mucho dámelo un poquito mejor y nos agarramos a eso entonces recomiendo a la gente que en vez de andar leyendo etiquetas vaya a su horno pregunte por qué pan tienen a ser posible si lo tuvieran de fermentación más lenta estupendo pues que tengan de un pan de grano entero y como primer paso para los pan adictos huir un poquito de los pasillos del pan del supermercado diga 100% integral o 80% porque es que es un autoengaño de verdad yo siento ser tan pesimista pero es que al final la gente donde se tomaba una barra de pan blanco a lo mejor de baguette que podríamos decir que ya es como para mí como si fuera un bollo de bollería pues me he tomado una barra de pan integral un 50% y el otro de harina blanca pues está muy bien para alguien que quiera mejorar un poquito su hábito pero si hay alguien que ha venido a mí a consulta con un objetivo claro y a muerte a mejorar y a mejorar su composición corporal yo no voy a estar mareando buscando el porcentaje de integral puedo dar el consejo de mira si encuentras un pan integral que te guste bien si no mi recomendación es que ahora mismo lo reduzca porque lo vas a terminar consumiendo toda tu vida porque está en todos sitios te lo ponen en el restaurante a tu lado yo no voy a conseguir que el pan no lo vuelvas a probar pero si consigo que en tu rutina que en tu en tu hábito diario no esté estupendo entonces recomendarte uno integral es perpetuarte el hábito poner una pequeña tirita y también hay que tener en cuenta además que el pan integral y el pan blanco tienen aproximadamente las mismas calorías y si tú vas a cambiarlo simplemente al final a nivel de composición corporal el efecto va a ser prácticamente el mismo es verdad que te sacia un poco más y es probable que comas un poco menos pero poco más y lo que sí veo que puede ser interesante es algunos panes que puedan venir en raciones más pequeñas porque mucha gente lo que le pasa es que tiene la barra de pan en la mesa y acaba comiéndose la entera exacto para eso se pueden utilizar y no siendo panes de la mejor calidad lo reconozco pues bueno ciertos preparados que vienen con 5 bollitos 3 bollitos 6 bollitos de pan integral de centeno que igual es un 20% integral y tal pero me da igual que no sea el de 100% prefiero que te compres esos bollitos porque te toca un bollito por día y no te compres una barra porque sea integral o vamos a los ya tanto por mi recomendado bizcotes tipo centeno vamos a decir la marca pues tipo guasa que tenemos en diferentes establecimientos y yo he recomendado esos panes en muchas ocasiones por 3 motivos el primero que tienen el porcentaje de harina integral más grande del mercado el segundo que las sensaciones que producen en boca a los consumidores más ácidos de pan no son las mismas si es verdad que el crujido y tal sí que puede provocar también cierta adicción hay que aclararlo y en tercer lugar lo de la ración que hice porque yo le digo a la gente una, dos, tres, cuatro las que toquen en cada comida al día en circunstancias no lo gasto porque es que si no se pone duro no, eso está ahí te toca una por día y eso aguanta hasta el año que viene entonces nos ayuda mucho a la ración y reconozco que hago ese cambio para los consumidores de pan que prueben ese tipo de crackers integrales que además son de los hay que mirar siempre porque hay muchísimo en el mercado hoy he grabado historias y al final se han subido precisamente del abanico de panes de este tipo que existen que no me vale ninguno todos son de harina blanca al final unos con cúrcuma otros con aceite de girasol historia pero es que resulta que ese tipo de panes que son de procedencia alemana por eso fue Lidl quien lo introdujo primero por aquí tienen un porcentaje de harina integral muy alto están muy secos porque no tienen ninguna grasa añadida y entonces pues a lo mejor no resulta tan agradable a muchas personas que eso al final pues es un beneficio pero si es una opción muy buena de sustitución eso si había que aclararlo estoy muy de acuerdo y por último para acabar la entrevista ya son preguntas más cortas que es sobre una persona que quisiera empezar en el mundo del fitness un poco ya más incluso a nivel competitivo y primero me gustaría que me expliques ¿qué es para ti el fitness y qué crees que es para la mayoría de la gente? ¿qué diferencia hay? pues para mí el fitness en general engloba todos los cambios de los que hemos estado hablando porque para mí el fitness es salud es decir que tenemos todo el abanico que me ha empezado preguntando por el fitness de competición si considero que hay un intermedio de personas que a mí me enorgullece asesorar que son aquellos que cuidan su alimentación con una buena relación con la comida pero de forma más estructurada y planificada de la cuenta incluso yo llevo con ello a cabo una planificación más estricta de la que llevaría con un paciente que quiere ir mejorando poco a poco y luego estarían las personas que quieren introducirse en el mundo del fitness y en realidad no lo saben pero es más bien en torno a un cambio de hábitos saludables ¿no? serían todos los matices y ninguno es mejor que otro es decir que tampoco es que alguien que busque solo salud es un mejor objetivo que alguien que tenga un objetivo estético yo siempre he defendido los objetivos estéticos cuando me han hecho hablar de fitness he defendido mucho al diista nutricionista en el asesoramiento de este tipo de personas porque se desprestigia un poco cuando alguien tiene un objetivo fitness enfocado a la estética ¿no? yo por eso te hago la separación porque para mí todos buscan fitness ¿no? tanto el que tiene un objetivo de fitness salud como el que busca únicamente estética el consejo que yo le daría es precisamente ese definir yo en qué en qué matiz de grises del fitness está quiero decir ¿qué objetivo tienes? ¿qué objetivo tienes a nivel estético? ojo este objetivo puede ir modulándose a lo largo de la evolución de las consultas ¿tú quieres mejorar tu estilo de vida? ¿a qué está dispuesto cada uno a renunciar? ¿a qué no? o hay gente que viene muy concienciada en qué quiere está en el momento adecuado a nivel mental emocional que esto lo intento mirar mucho en las primeras consultas está en un momento perfecto para buscar un objetivo estético que yo le he siempre digo tiene un objetivo muy ambicioso un objetivo estético para el que necesitamos acotar todas estas cosas y sacrificar todas estas yo te ayudaré a ese porcentaje de flexibilidad pero el objetivo que tú tienes requiere que a mí me encanta ¿no? esa planificación más cerrada ese afán y esa motivación que presentan muchos pacientes de mejora estética pero hay que saber en qué punto se encuentra cada uno y yéndonos al mundo de la competición que yo actualmente no llevo atleta de competición pero sí estuve vinculada en mi inicio a ese ya lo trato como un paciente deportiva es decir ahí ya todo va un poquito más cerrado me fijo mucho más en la programación del entrenamiento que tiene yo diría que una diferencia clave sería el fijar fecha que es algo que no se hace tanto con otro tipo de pacientes no me gusta que los pacientes de fitness salud estén marcándose un objetivo de kilos de fecha y tal no me parece que sea lo óptimo en ese grupo pero fíjate que sin embargo en un paciente del mundo del fitness que tenga claro que en dos años quiere competir o en esta temporada hay que fijar otras cosas y separar muy bien lo que tú dices que a veces en el fitness se mezcla un poco todo y eso es un deportista de competición ese grupo central del que te he hablado que lleva de forma muy estricta su alimentación y su entrenamiento porque es que encima eso le hace feliz ojo que muchas veces a esto se le ha tachado de orto-orésico y de enfermo y para mí no yo he defendido ante otros nutricionistas mucho a ese perfil de paciente que vive de esa forma un estilo de vida planificado en torno a la alimentación y el entrenamiento manteniendo una composición corporal oye que le hace feliz y luego a los que no tienen ese objetivo tan ambicioso hacerle el vez que esos otros a los que se están fijando sí que lo llevan es decir mira es que tú el ritmo de vida que me estás describiendo que te gusta tener pues con tus fines de semana de esta manera pues también sin pesar tantos alimentos o entrenando pues un poco en función del tiempo que tienes ajustándote a otras actividades o porque tienes otras circunstancias familiares de trabajo esto te va a permitir llegar hasta aquí estar súper saludable mantener un físico estupendo pero no te puedes fijar en no puedes tener como objetivo estético otras personas que están en otro punto que no es el tuyo en términos de fitness estético claro porque a veces hablas por ejemplo de que hay que tener claro el objetivo exacto que se tiene pero también hay que tener claro los esfuerzos que se quieren hacer y muchas veces es muy difícil explicar qué esfuerzos dan lugar a qué objetivo ¿cómo consigue explicar eso? pues bueno como te decía haciendo saber que en realidad lo que puede no ser ni recomendable ni tener importancia para un paciente como pudiera ser mencionado de pesar los alimentos o llevar a cabo ese pesaje porque tiene una planificación de carga y recarga o bueno tú te has planificado tu ciclo de alimentación explicarle que esos pequeños cambios a los que ya quiere llevar su físico sí que van a haberse influenciado por cuestiones que en alimentación en un paciente de salud no tienen tanta importancia ¿qué quiero decir? que donde tú estás incluyendo tal cantidad de alimentos en general de ingesta calórica o incluso voy más allá en el estilo de vida de hábitos de sueño de nivel de actividad eso va a marcar la diferencia en el objetivo que tú estás viendo y le explico a este tipo de personas que no ven el cambio físico al que quieren ascender que realmente esas pequeñas gotas que se van sumando al vaso que solemos decir que no son tan importantes cuando uno tiene ese objetivo más ambicioso sí que va a ser decisivo al igual que lo va a ser el estímulo que tú des al músculo en un entrenamiento donde en aquel me da igual que vaya cambiando los ejercicios porque bueno que entrene y que esté activo resulta que es que tú quieres mejorar el hombro y es que no te puedes saltar todos los días el hombro y darle importancia al día de sentadillas porque el día que sientes que porque te han dicho que la sentadilla es más importante en una persona de estética con un objetivo de fitness salud pues no tiene importancia pero es que tú quieres mejorar esta parte de tu cuerpo y a ti me hace falta reducirte hoy la ingesta calórica y los carbohidratos a ese nivel y como no lo hagas tal cual yo lo he hecho pues puede ser que no llegue entonces ya puede empezar la frustración pero como respondiendo a tu pregunta concretamente lo primero que diría es sentar muy bien el objetivo e informar de lo que habría que llevar a cabo y informarme yo de la circunstancia de esa persona y saber lo que estaría dispuesto a hacer y lo que no y cómo es su día a día y su planificación es un casi anual diría yo oye tiene muchos viajes muchas historias cómo es tu trabajo cómo es tu en general tu vida para saber si usted va a poder enfrentar a una planificación de entrenamiento siempre recordando la parte del entrenamiento que que a veces bueno la gente que viene al nutricionista piensa que la dieta lo hace todo la gente que va a un entrenador piensa que el entrenamiento lo hace todo y recordar que que va a tener que llevar todo muy bien en el lado unido a otra a otra serie de de factores pues incluso de estrés laboral que van a hacer que coma de una manera diferente que entrene por debajo de lo que necesitamos y no va a llegar a donde quiere entonces todo esto hay que explicarlo muy bien y ser muy franco en un primer momento vale creo que ha quedado bastante claro al final se trata de que manteniendo un estilo de vida normal entre comillas por así decirlo porque no hay nada que se debería considerar normal o anormal manteniendo el estilo de vida típico de salir los fines de semana de hacerte un viaje de vez en cuando va a llegar hasta este punto a partir de ahí va a tener que sacrificar bastantes cosas y digamos que puede que para algunas personas lo que le aporta pasar de ese físico llevarlo un nivel más allá sea demasiado costoso a nivel de esfuerzo hasta pasar de ese punto quiero decir que ya no no sea un rendimiento positivo por así decirlo exacto bueno y más si se quiere competir pero luego también animaría a la persona que se ha propuesto ese objetivo más elevado a nivel estético que tampoco se esté frustrando cada vez que tiene una comida un viaje porque digo oye ya quisiera yo tener el ritmo de viajes que tú tienes es decir me siento con él y digo vamos a ver en esta temporada hasta aquí está se ha entrenado todo el año tus circunstancias son que no tienes cinco días que tienes dos para entrenar a lo mejor que tu alimentación puede hacer el 70% de lo que te estoy proponiendo y que ya modularemos ese 70% para que incluso llegar un poquito más pero es que hasta aquí párate disfruta de esa otra parte que tú crees que te está impidiendo llegar donde quieres porque es tu circunstancia y en el punto en el que creas que puedes cambiar tu circunstancia porque como tú dices te interesa mucho más lo otro has decidido competir en fitness entonces reenfócate un poco tu vida entonces ya sí que tendrás que comunicar a tu entorno y a tu familia que estás en ese momento pero ser siempre muy realista con las circunstancias que tenemos porque todo lo demás de verdad va a llevar al fracaso y a la frustración al paciente que se haya planteado algo así claro hay cosas que no podemos cambiar o que no queremos y por eso realmente a lo mejor yo prefiero hacer un viaje a estar sin comer carbohidratos una semana y prefiero estar comiendo comida china por ahí de viaje es preferencia y a veces como que en la mente nos cuesta darnos cuenta de que queremos una cosa y no llevar la otra hasta ese límite digamos si se realiza un poco en ese sentido vale pues voy a pasar a las preguntas que hago al final del podcast y la primera es la típica que es si hay algo que quieras añadir que yo no te haya preguntado pues le vayamos todo el rato hablando que ahora mismo si había algo ya se me ha fumado no yo creo que no sí que podría decir que bueno que en una era en la que hay mucha información en todo sentido entonces sí que en primer lugar tampoco se dejen llevar o sea alguien que quiere para el mundo del cine como me estaba preguntando se dejen llevar por afirmaciones muy dogmáticas o por reacciones de ese tipo y sí que le animo a buscar hacer asesoramiento incluso cambiar en determinados momentos de asesoramiento de nutrición adeptivo para vivir diferentes versiones de todo este mundillo también ayer le recomendaría que nos lo hemos mencionado hay mucha información una vez que hayas buscado un asesoramiento o sea en tu entrenamiento en tu alimentación sí que recomiendo a todo el mundo que empiece en todo esto que busque respuestas en ese asesor que ha buscado es decir que si a la par que eso sí es recomendable que está recibiendo un asesoramiento nutricional o deportivo pues continúa formándose leyendo sea a su entrenador a su nutricionista el que pregunta cuestiones que pida fuentes de información fiable porque sí que su nutricionista su entrenador pueden ser un buen filtro de información ¿no? yo puedo recomendar un libro puedo recomendar a otro profesional para que lo leas para que lo escuche y te va a enriquecer mucho de todo ello entonces ánimo para que se utilice ese periodo de asesoramiento de cualquier tipo para no relajarnos y bueno hazme que me diga lo que tengo que hacer que entrenar que comer no utilízalo como filtro y canal de información porque hoy día hay tanta información tan valiosa que muchas veces se pierden vídeos podcast post de calidad en el mar de marabunta de información que hay hoy en red entonces animo a la gente a que utilice ese filtro para formarse un poquito más en todo lo que le está interesando y sobre todo que el hecho de aprender más nos va a ayudar a lo que decíamos antes de que cuando hagas algo estés un poco más seguro de lo que estás haciendo y además te va a empoderar y a ver esta pregunta la copié del podcast de Sigma Nutrition que seguro que lo conoces y la pregunta es si solo puedes recomendar una acción o un hábito a nuestro oyente que haciéndola ya sea día a día o hacerla una vez vaya a mejorar algún aspecto de su vida ya no tiene por qué ser relacionado con el fitness o con la salud sino cualquier aspecto ¿qué hábito o qué acción sería? En referencia al movimiento es decir que se aumente la actividad general de verdad antes que un hábito a nivel de alimentación o de entrenamiento concreto recomendaría únicamente aumentar la actividad ¿qué quiero decir con aumentar la actividad? buscar cualquier excusa en nuestro día a día para estar más activo sea levantarme de la silla sea subir una escalera sea dar caminadas todavía más exageradas en nuestro día a día si un día tengo 20 minutos 20 si el fin de semana tengo una tarde pues salir a caminar una tarde todas las formas de movimiento que aumentemos en nuestra vida van a implicar más cambios que cambiar del palo blanco al integral o entrar por la puerta del gimnasio de verdad eso va a ser clave y además es lo más fácil lo más necesario y lo que de verdad deberíamos de mantener aumentar la actividad física diaria sin duda porque al final lo que no usamos se atrofia entonces si no te mueves vas a perder la capacidad de moverte y eso es más importante que cualquier cosa de la dieta incluso que el entrenamiento en el gimnasio si al final tú estás más activo va a derivar en mejores decisiones con la comida mejor relación contigo con el entorno y al final ganas de entrenar porque ya una vez activo ya todo rueda pero es básico de verdad el aumentar la actividad y salir del sedentarismo que lo veo más complicado que salir de un mal hábito de alimentación me cuesta mucho me cuesta más conseguir que las personas se muevan cuando me piden consejo para mejorar hábitos que que entrenen en el gimnasio por lo que te decía al final busca un entrenador y al final te supone con un check de parte de ejercicio en general hecho él ya ha entrenado o ya ha ido a mi clase colectiva y el tema de la actividad se queda olvidado entonces yo recomiendo aumentar la actividad diaria la sencilla la de los paseos las escaleras etcétera vale y ahora contenido que recomiendes en cuanto a libros canales de youtube web podcast cuentas de instagram lo que tú quieras bueno aquí siempre aquí siempre hay un poco de ese cono porque al final uno recomienda a sus amigos pero además de mis amigos son para mí grandes referentes y además yo siempre he aprendido mucho con ellos pues son Ismael Galancho Sergio Espinar Walter Soares Miguel Ángel Florido Marco Rueda para mí son compañeros excelentes y ya digo además de la amistad me une pues bueno la pasión por todo el tema del mejorar el estilo de vida Sergio Peinado Lara son personas que para mí además de mostrar tips de alimentación de entrenamiento muestran el cómo se disfruta de un estilo de vida saludable recomiendo yo recomiendo el podcast y el blog de Marcos Vázquez porque fue de los primeros que yo escuché y a mí me resultó muy inspirador yo descubrí en Marcos Vázquez una era como bueno si es todo lo que yo pienso las respuestas que no he encontrado el estilo de vida en el que creo y además la parte de investigación que hace para mí me resultó muy inspiradora desde los orígenes y siempre bueno siempre lo he seguido ya somos amigos también y bueno lo recomiendo escucharlo porque además para mí él tiene una capacidad para divulgar muy buena y creo que llega creo que consigue llegar tanto a los círculos más especializados como también al público general por la forma que tiene creo de divulgar sí totalmente es un crack la verdad Marcos desde aquí un saludo a él y ahora ¿quieres nominar a alguien para que venga el podcast? pues dije a ver si me repasaba a los que ya habían estado no sé si has entrevistado a Inmal Galancho a él todavía no pues lo reto totalmente si no ahora le escribo también en privado le doy el mensaje yo también y se lo dice lo que de hecho tenemos la entrevista planificada hace mucho pero con él sí que llevo años que no lo conseguimos sí más que nada bueno aparte de por amistad porque creo que que es de las personas más formadas en términos de entrenamiento de fuerza para mí Inmael divulga de una forma muy divertida y además yo creo que nos va a venir bien de complemento para esa explicación que buscamos de la importancia del entrenamiento de fuerza que Inmael la tiene como bandera creo que la puede transmitir muy bien y se puede complementar muy bien con todo lo que hemos hablado hoy me gusta me gusta la nominación que ha hecho y ya cuéntanos un poquito más sobre ti dónde podemos encontrarte y cuáles son tus proyectos y objetivos a corto medio y largo plazo vale pues bueno mis redes sociales podéis encontrarme tanto en Instagram como Twitter como un grupo de Facebook como arroba nutricion con Q mi web es palomaquindana.es desde ahí podéis contactar conmigo y también tengo colgado ya en la web bueno pues algunos artículos sencillos sobre nutrición deportiva sobre estilo de vida incluso algunas recetas ya me he animado a colgar y en la web tanto palomaquindana.es como nutricionconcu.com ya digo podéis leer podéis encontrarme podéis se tiene también ahí la información sobre el asesoramiento y la forma de trabajo que muchas veces esta pregunta me la hacen un montón por redes y está toda ahí es decir ahí está toda la forma de trabajo y la forma de contacto incluso algunos datos sobre mí en Facebook palomaquintana dietista nutricionista y luego bueno me pueden encontrar en mi consulta presencial en Valencia si tengo que decir también que paso consulta presencial únicamente día y medio por tanto sí que me resulta más complejo dar cita de forma presencial a los que nos estén escuchando que vivan en Valencia realizo también asesoramiento online y como proyecto para este año sí que retomo un poquito algunos algunos cursos precisamente de fitness salud algunas charlas para impartir en entidades privadas y bueno tengo en proyecto lo vamos a decir ya por aquí es la primera vez que lo cuento así a público tengo un proyecto un libro para la próxima temporada precisamente de todo lo que hemos estado hablando de estilo de vida seguramente encuentre la gente muchas frases de las que hoy he mencionado y en general he un libro enfocado a todo el público al que has querido dirigirte hoy a personas que quieren empezar a personas que ya son deportistas desplazé un poco la idea de querer dirigirme únicamente a deportistas a nutrición deportiva porque me parece un público que hay que cuidar esos que quieren empezar en el mundo del fitness y yo me dedico a inculcar o intento inculcar hábitos de vida saludable ayudar a las personas en esos inicios para mí me resulta muy satisfactorio y bueno por ahora eso es todo ya iré desvelando más cositas pero toda la información la iré colgando siempre en redes sociales y por ahí podéis contactarme pues estaremos pendientes y mucho ánimo con el libro y con esas charlas y todos esos proyectos y ya vamos a ir despidiendo así que darte las gracias otra vez porque ya te tenía que dar las gracias por haber aceptado la invitación al podcast pero es que al final se ha alargado y todo muchísimo llevamos aquí casi dos horas que no hacía una entrevista tan larga pero se agradece mucho porque al final dos horas hablando de un tema que te gusta y que puede ayudar a la gente es de agradecer así que muchas gracias muchas gracias a ti pues nada con esto despedimos y un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no